Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Todo parece indicar que vamos a tener una mejoría en APT, el administrador de paquetes de Debian. ¿Y por qué digo todo parece indicar? Bueno, porque en el lanzamiento reciente de APT, APT 2.9.3, viene o se ha integrado un nuevo, un nuevo chequeador, un nuevo solucionador de dependencias que se llama Solver3 y que este nuevo algoritmo de chequeo de dependencia está en estado alfa o estado experimental y que se supone que una versión beta va a estar lista para el lanzamiento planeado en febrero del 2025 de Trixie. Esto yo creo que no se entiende muy bien porque me está diciendo o me da a entender que Trixie, Debian Trixie, que sería Debian 13, estaría disponible para febrero del 2025. No lo creo. Incluso si vamos a los Debian Release, no está disponible todavía la fecha de lanzamiento para Debian Trixie. Esto no está muy claro, pero todo parece indicar que a lo que se refiere es que la versión beta del nuevo algoritmo, ojo, del nuevo algoritmo, del nuevo algoritmo D, que se llama Solver3 y que ya se incluyó en el lanzamiento de APT 2.9 como una característica experimental va a estar disponible para Debian Trixie o para Debian Trixie por lo menos el lanzamiento. No, no. Sí. Ojo, que esto se puede referir también no al lanzamiento oficial de la versión estable de Debian Trixie, sino a una versión beta o una versión alfa o una versión experimental o algo así de Debian Trixie. Puede ser. No está muy claro. Lo que sí está claro es que ya está incluido esta versión, este algoritmo en APT 2.9.3 y que es una característica experimental. También, bueno, si todo va bien, pues sí se va a incluir en Debian 4Key, que sería Debian 14. Debian 14 se va a incluir ya de manera oficial, este nuevo algoritmo de resolución de dependencia. Aquí podemos notar también que el algoritmo original de APT fue creado hace dos décadas atrás, donde, por supuesto, han cambiado muchas cosas y que si mantenía este algoritmo antiguo, pues estaba prácticamente en desventaja con otras distros como ARS, donde el Pugman funciona de una manera muy rápida y también he leído que Fedora está invirtiendo recursos, está invirtiendo tiempo, desarrolladores, en mejorar el algoritmo de chequeo de dependencia de su administrador de paquetes DNF. El gran problema que tiene, bueno, aquí lo he marcado con otro color para señalar que un solucionador de dependencia es un algoritmo que lo que hace es chequear qué paquetes se van a agregar o qué paquetes se van a eliminar en el caso, agregar como dependencia o eliminar como dependencia en el caso de agregar y eliminar un paquete en específico. Pero el gran problema que tiene el actual algoritmo es que la mayor parte del tiempo, lo podemos ver, se lo dedica a chequear o la mayor parte del tiempo, ¿no? El 45% se dedica a chequear lo que es el árbol de dependencia, a construir este árbol de dependencias. Hay que entender que, que Debian, como lo puede ver, actualmente el algoritmo, lo que pasa es que recorre todo el árbol de dependencia y chequea si cada una de estas dependencia está satisfecha o no, o se puede satisfacer o no. Según este señor que se llama Julian Andrés Claude, esto es un gasto de tiempo, una pérdida de tiempo y, bueno, nos hace notar que hace 26 años atrás, donde no habían tantos paquetes, pues era factible, pero que en el día de hoy este método no es factible. Aquí me hace un señalamiento también, me dice que la insistencia de APT en chequear el árbol completo de dependencia y esto es importante, esto es importante tenerlo en cuenta porque me ha pasado, por ejemplo, con ARS. Yo instalo un escritorio en ARS, un escritorio determinado, XFC y ¿qué pasa? Pasa que no me instala, por ejemplo, el servidor gráfico o hay paquetes que no me instalan, no me instala por defecto y cuando yo reinicio y voy a iniciar por el servidor gráfico, ARS se me queda ahí y no pasa nada. O sea, prácticamente se me queda la instalación ahí, supuestamente debe funcionar porque me he instalado un servidor, un escritorio y supuestamente cuando yo me lo veo me debe iniciar y no, no pasa nada, se me queda ahí una pantalla oscura. ¿Por qué pasa esto? Porque Panman no me chequea todas las dependencias que necesita ese paquete, por lo tanto, ¿hay dependencia broken? No, no es que sea broken como tal rota, sino es que hay dependencias que no están satisfechas. En este caso, el servidor gráfico. En el caso de Debian no pasa esto, yo me instalo un escritorio y Debian va a chequear que ese escritorio depende de un servidor gráfico, por lo tanto, me va a instalar un servidor gráfico y cuando me logueo en el entorno gráfico, perfecto, todo funciona. Desde este punto de vista, Debian es mucho más fácil que ARS. Y es por esto que quizás, a lo que se refiera este señor que está aquí, es por esto que quizás la mayor, el 45% del tiempo, se usa en construir el árbol de dependencia. ¿Cómo pasa esto? Pues, se coge el apt, se descarga el archivo y luego, pues va a consultar todas las dependencias que tiene ese paquete y va a comenzar a construir todo el árbol de dependencia. ¿Cómo logra resolver esto? Bueno, parece ser que usa un algoritmo que va a postergar el chequeo de dependencia tanto como sea posible. Ahorita lo vamos a ver. Y que con esto se logra reducir en un 40% el tiempo de construcción de los paquetes. Entre esto, y por supuesto que esto está relacionado con el árbol de dependencia. De manera general, va a tomar un 15% de lo que es la construcción como tal del paquete. Además, este nuevo algoritmo presenta un número de características que ahorran tiempo. De manera general, vamos a tener una mejoría notable, una mejoría notable en cuanto a la instalación o el tiempo que demora instalarse un paquete. Pero ojo, que esto puede traer otro problema similar a Pac-Man. Que es el de dependencias sin chequear. Dependencias, paquetes que se instalan sin chequear todos los paquetes necesarios para que ese otro paquete funcione. O puse el ejemplo de un escritorio determinado. Para llegar a esta resolución, se han usado varios algoritmos y varios caminos. O por lo menos tres fundamentales. Uno, usando un external SAC Solver. Acá lo pueden ver. Y para ello trató de usar una librería externa que se llama PicoSAC. Que forma parte de FreeBSD. Aquí está, no vamos a entrar en detalle porque además hay cosas complejas y necesitarían también de mucho estudio para poderla entender en su totalidad. Luego, un segundo intento usando Pseudo Boolean Optimization. Acá también lo tenemos. Está explicado brevemente. Un intento número tres de usar un grafos para resolver lo que son las dependencias. Pero tampoco llegó a una solución final. Aunque sí le sirvió para introducir Solver 3. Que usa un concepto similar al de los grafos. Pero ya personalizado para el caso en cuestión. Y bueno, esto es lo que hace este algoritmo. Vamos a ver aquí. Bueno, acá dice que este nuevo algoritmo se expuso en la conferencia de Debian. He tratado de buscar el video o la presentación y no la he encontrado. No he podido escuchar esa presentación. Para dejarles el enlace y darle más detalle. Por lo tanto, lo único que tenemos aquí es cuándo se realizó el tiempo de duración. La URL de Etherpad. Pero si usted le da aquí no va a poder entrar. Yo no pude entrar. Y bueno, aquí tenemos también una entrada en el blog del desarrollador de este algoritmo. Que desde el 2010 está trabajando en él desde hace, en su tiempo libre. Bueno, aquí dice que APT 2.9.3 introduce la primera iteración del New Solver Codename, Solver 3. Era lo que habíamos hablado. Ahora que está, o sea, que está disponible con Solver, la opción Solver, Solver 3.08. Será así, la opción, o será Solver, ajá. Ya, o sea, que la especifica es el Solver 3.0 como valor a esa opción. Que este nuevo algoritmo trabaja diferente al antiguo. Esto es importante. ¿Dónde? Ahora, ¿dónde está disponible? Bueno, está en lo que es Debian Inestable. Que ha sido aceptado en el paquete, en la versión 2.9.3 de APT. ¿Dónde? En la versión inestable de Debian. ¿Cómo usted puede probar y experimentar con este nuevo algoritmo? Bueno, tiene que instalarse la versión inestable de Debian para poder experimentar con este algoritmo. Y notar, puede ser una compasión. Si instala Debian Estable, Debian 12.6. Si instala Debian Inestable. Y experimenta instalando paquetes. A ver si hay mejorías o no en cuanto al tiempo de instalación de un paquete determinado. Escoja un paquete, por ejemplo, en Gines. Bueno, acá lo dice. Yo también lo señalé. Dice que es un algoritmo que va a postergar tanto como sea posible lo que son las dependencias de un paquete determinado. Que para ello comienza con un conjunto vacío de paquetes y añade las dependencias en un orden determinado. A ello, primero va a añadir los paquetes que ya están instalados. Que han sido manualmente instalados. Esto es importante. Porque sí. Porque por supuesto dice, no, este paquete ya ha sido, vamos a ver, paquete número uno ya está instalado. Ha sido manualmente instalado. Perfecto. No hay nada más que chequear. Incluso no hay que chequearle ni las dependencias a ese paquete. ¿Por qué? Porque ya las de dependencia han sido chequeadas anteriormente. Y luego va al chequeo de las dependencias automáticas. Aquellos paquetes que se van a instalar de forma automática. Porque forman parte del árbol de dependencia del paquete que estamos instalando en cuestión. Lo primero es que se van a marcar todas las dependencias y de forma recursiva teniendo en cuenta esto que les decía. Que se va a postergar tanto como sea posible la instalación de las dependencias. Y entonces luego se chequea y como una única, un único instal, se van a instalar todas esas dependencias. Y bueno, se van a rechazar aquellas dependencias que causen algún conflicto. Bueno, le comentaba sobre el orden, sobre la prioridad en la cola. Que está de acuerdo al número de soluciones posibles. Por lo tanto, se resuelven primero A, B, A o B, antes que A o B o C. O sea, que si se va, en resumen, para no entrar en complejidades, se va a tener organizadas las dependencias por prioridades. Por prioridades. Y que para ello, se va a considerar esa prioridad. Va a estar dada por el número de posibles de soluciones. Por lo tanto, si yo tengo A, B y A, B y C como soluciones. Entonces, A, B estaría antes que A, B, C. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, aquellas dependencias que son recomendadas estarían al final. Por supuesto, estarían al final. Porque no son requeridas. Entonces, en primer lugar, estarían los paquetes que han sido instalados manualmente. Porque no hay que hacer nada. No hay que chequear nada. En segundo lugar, aquellos paquetes que se van a instalar automáticamente y que son parte del árbol de dependencias del paquete en cuestión. Por último, aquellos paquetes recomendados. Esto es lógico. Y también, como podemos ver aquí, es que se va a tener en cuenta aquellas dependencias comunes entre diferentes versiones de un paquete. Por lo tanto, si una versión de un paquete... Si diferentes versiones, versión 1, versión 1.5, no sé, versión 1, versión 2, comparten dependencias comunes. Son dependencias comunes. Ojo, se refiere también a las versiones. Si estas dos versiones de este mismo paquete de Nginx, por poner un ejemplo, comparten. Exactamente. Eso es lo que dice. Si yo tengo diferentes versiones de un paquete determinado y estas diferentes versiones comparten dependencias. Ojo, no solo tienen que compartir el nombre, sino también las versiones. Entonces, lo que hace es que se extrae estas dependencias y se van a tener en cuenta a la hora de construir ese árbol y construirla por prioridad. Luego vienen cosas más complejas acá, que no voy a entrar en detalle. Pero sí me parece interesante que por lo menos ya se está buscando optimizar el tiempo de instalación de los paquetes en APT. Que no es tanto tampoco. Actualmente no es tanto. Pero si otras distros, como decía Fedora y Ars, pues están enfocadas también en esto, pues me parece excelente que Debian incorpore. Por lo menos experimental, como lo pueden ver aquí. ¿Y será el algoritmo definitivo? Bueno, no lo sabemos. No sabemos si va a ser el algoritmo definitivo a incorporarse en Debian, porque esto es experimental. Ojo, esto es experimental y hay que ver cómo se comporta en producción. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son los bugs que van a aparecer? ¿Los errores que van a aparecer? Las contradicciones que van a aparecer. El asunto del chequeo de dependencia es algo complejo. Realmente es complejo. Si algunos paquetes van a quedar rotos, ¿qué va a pasar? Y todo este conjunto de situaciones que se van a dar y que se pueden ver solo en la práctica, entonces son los que van a determinar si este algoritmo, este nuevo algoritmo que promete, sí, que promete, es verdad que promete, va a adoptarse como el algoritmo oficial en las próximas versiones de APT. Para acabar, voy al código fuente, porque quiero mirar el código fuente, mirarlo, no vamos a entrar a analizarlo, de este nuevo algoritmo que está en el repositorio de Debian, aquí en el repositorio de Debian, repositorio de XLAT, y si vamos aquí al CRC, que es el archivo fuente, podemos ver que está desarrollado en C++, y lo que quería ver, realmente lo que quería ver, es que este nuevo algoritmo solo, solo, requiere, o solo, en código fuente, tiene 950 líneas, 950 líneas, que es poco realmente, en 950 líneas se implementa este nuevo algoritmo, que parece ser un algoritmo que va a dar buenos resultados en cuanto a tiempo se refiere, y a optimización en sí del administrador de paquetes de Debian. Bien, ojo, recalco, hay que ver, hay que esperar, y lo otro que hay que ver es, que me da la impresión de que es probable, de que es probable, que pase lo mismo que Pagman, que me voy a instalar un escritorio, y Pagman no me instale todas las dependencias necesarias, para que ese escritorio funcione, dependencias mínimas necesarias, para que ese escritorio funcione, lo que no pasa con Debian, ya lo comentaba, a veces con, en Ars, me instalo un escritorio, me lo veo, y se queda la pantalla negra, ¿por qué pasa eso? porque hay paquetes que no se instalaron, como parte de las dependencias, en Debian no sucede esto. Bueno, pues esto es lo que quería mostrarle en este video, así que nos vemos en un próximo video, para seguir hablando sobre tecnologías libres, y por supuesto también sobre Debian.